la misión es lo que tiene que ser creo que ya tiene el ticket ahí es que hoy tuve la perra o hay nos quisieron votar está muy fuerte para la gladia es que necesito una porra calle calle pero si te golpeaste y te quebraste una mano el otro año va a haber otro vamos así se hace calleja así se hace vamos a volvarnos a la Lesslie y la Melissa va a subir ahora está la Melissa hey muchachos necesito una porra la Melissa 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 mire que le pasó a usted me quebré todo jajajaja miedo se hace jajajaja הוא yo... creo que yo CHEERING yo jajaja 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 zejajaja jajaja no se me he metido no se me he metido va chivo jajaja en las calles jajaja es que hay muchas vueltas si es que voy porque hay un lado de ellos de dar vueltas así y a esta también a ver si salimos a tiempo y si calles hace suerte si calles hace suerte ya no hemos devolado jajaja jajaja no se me lo que no se me lo que no se me lo que a eso si le tengo que no me lo que la meta no me lo que la meta 500 libras no es fácil tener la camarada mas que es su peso 400 como 440 no lo he visto no se iba a subir hasta es muy clase con su bici camarada jajaja en realidad este el pie de camarada porque me tengo que otra vez para que no te voy a tener favor porque no 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 misión acabas de ganar no llevan vamos a ver como estamos de tiempo es que en serio yo te rogué tanto es de ganarse a la mujer de conquistar la viola en el barrio que yo he hecho para la balonera el problema es que yo voy a perder el problema es que yo voy a perder nosotros cagábamos ahorita no, nada de eso pensé que ya no iba no te soltaste no te soltaste no, permiso por agarrar el teléfono por agarrar el teléfono no, pues yo no me puedo agarrar yo lo hago con una mano si queda tiempo no se viva pero vas a creer que el baboso me decía sentate, sentate y la babosa no paraba de darle vuelta si queda tiempo no vamos a subir en esa con la Lesslie vaya yo a esta me quisiera subir ese es rico es que ya la tiene ya la me voy a llevar a la tía pero nosotros no hemos disfrutado nada un poquito solo caminando los atendidos si ajá pero hemos disfrutado bien de las cosas a mi me echa la culpa no o sea solo caminando no, no, es que solo caminando y hay muchos secretarios que van contentos por vernos conocidos si, es que yo le refiero a eso bruto si, pero la muchacha me quiere subir y no, aquí estamos ya pues estoy subiendo noche jajajajajaja que el de noche puede ser jajajajajaja jajajajaja pase pase si anoche ay la cara cada vez sirve ahi si van cuando la mames la patrocinan pues mames con beleza cómo es Energía s snap ya que se hace amigas de ella para decir que no te ha ganado pregunta buena clase para subir jajaja estaba tocando es que mi respeto para el comilón y para el valor camarada porque subirte otra vez ayer porque lo tenés bien puesto una de dos una de dos lo tenés bien puesto miki te obligó no me creo que te obligó ah yo señor que si que dice alguien te obligó no es no es que no tiene puesto a usted le consta a usted le consta si es que te quería tirarme jajaja jajaja es que lo ahorro con todo el laboso si pero no lo voto hay tres reglas del tagalá no te subas con un maricón primero porque el maricón le tiran a matar segundo no te tires no te subas con una mujer que se sube con falda porque también la van a querer hacer mal y tercero no te subas a parte de un gordo camarada no te subas con un gordo ajá también pero más que todos los tres ajá 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 la fuerza jajaja que es malo, le dan la oportunidad y no la has ganado anda veni, veni, te digo la misma no, no, no veni me gusta esto yo tambien como dice pasillo otro un infinito un infinito pero ponerle 4 que nos diga 18 nos vamos a poner un infinito cuando tenga 40, cuando tenga eso yo voy a tener que 40 cuando tenga 18 años y que va a hacer un tatuaje imagina un chabro con respeto usted seria un tatuaje le a messi seria un tatuaje es que yo le he dicho a mi abuela pero yo era mas que se tiene que ver un tatuaje que va a dejar en la calle tengo miedo pero usted si quiere si y para que usted que sienten en las toallas manchadas para toda la vida no, 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 no no, 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 no ya 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 hay 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 bueno la casa va a subir a la otra QUISAR honoredor no nos vamos a ir nosotros por eso eso no ser mi mamá parece que ganaremear tiene jajajajaja en la otra 7 7 7 7 7 hasta ahí llega y para abajo ya no hay desde ahí ya empieza hasta aquí hasta aquí hola chiquita cola tiene chiquita cola tiene me encanta que no ya pero una bien nomás la de algo allá o que veinte veinte creo que hizo veinte veinte subámonos abuelita ella la niña que suba la tía ella la mamá usted hola no se no 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 eso está ganado